Con todo esto del coronavirus, se está produciendo una fiebre del terror. Está bien, hay que tomar las precauciones, no es cosa de juego, en eso estamos de acuerdo. Pero no conviene comenzar a generar situaciones en las cuales uno esté angustiado, desesperado, ahorita me voy a contagiar, porque mientras más se pensa uno, mientras más terror tiene, más baja sus defensas, y eso lo vuelve más vulnerable. Si no, van a terminar como la del hipocondríaco que en su lápida hizo que pusieran, vieron que sí estaba enfermo. El organismo tiene excelentes sistemas para defenderse, pero esos sistemas se pueden hasta llegar a desactivar casi totalmente cuando la persona está tan tensa y enfocada en sus terrores, y me voy a enfermar, o esto, o lo otro, que el organismo se vuelve vulnerable. Hay un efecto psicosomático de la mente sobre el cuerpo y ese efecto no debe ser dejado a lado. Por eso es importante, no solamente tomar las precauciones, si tienen que salir a hacer compras con cubrebocas, etcétera, etcétera. Pero para mantener las defensas altas, uno, hay que tener una alimentación balanceada. Dos, hay que tener una vida sana. Y una vida sana implica, ah, ahora estoy en mi casa con cuarentena, me voy a quedar ahí sentado como un pato. No, tengo que hacer ejercicio. Si no estoy saliendo a la calle, bueno, yo estoy haciendo ejercicio en mi jardín. Ese ejercicio también ayuda. Hay que mantener una higiene muy depurada, hasta mayor que la que se haya mantenido hasta la fecha. Pero también hay que mantener una higiene mental y anímica. Lo cual implica tener buen sexo. Porque si no, eso también aumenta la tensión. Sí, estoy hablando de tener sexo. Ahora que las parejas obligatoriamente van a estar juntas, encerradas en su casa, espero que eso sí tome las precauciones, porque si no vamos a tener una explosión demográfica cuando termine la cuarentena. Aunque algunos dicen que lo que va a haber es un aumento de la mortalidad por asesinato de un cónyuge o el otro. Esperemos que no. Pero volviendo al tema. El ánimo influye mucho sobre la salud. Una persona depresiva tiende a enfermarse. Un hipocondríaco que dice, ay, seguro que me va a coger el refrío. Paz, se refría. Es como que el organismo escucha lo que dice nuestra mente cuando la mente avisa y dice, mis defensas no deben ser suficientes. Es como que uno le ordenara, baja las defensas. No, piensen positivo. Sean optimistas. Alguien dijo que si veo un vaso lleno hasta la mitad. El pesimista dice, ay, el vaso está medio vacío. El optimista lo ve y dice, el vaso está medio lleno. Seamos optimistas y no pesimistas. Eso ayuda mucho no solamente a la salud, sino a una vida satisfactoria.